Hola y bienvenido de vuelta al canal Relumer.com. Hoy os quiero hablar de un reloj al que le tengo mucho, mucho cariño. Es un proyecto que realicé hace muchos años junto con dos buenos amigos. Fue un proyecto de una serie limitada de tres unidades. Este es uno de los tres. Se llama Galeón 2000. Y nada, os lo quiero presentar, enseñar. Espero que os guste. Como podéis ver, la caja también es artesanal. Es una caja de madera barnizada con su chapa y el logotipo del Galeón. Este logotipo también lo encontraremos luego en la esfera del reloj. Aquí tenemos el reloj. Como podéis ver, es un reloj bastante imponente. Caja de acero inoxidable con un diámetro de 45 milímetros sin corona, 50 milímetros con corona y con una altura de 18 milímetros. El cristal es de zafiro sin tratamiento antireflexos. Tiene un grosor de 4 milímetros. También podemos ver que la caja lleva instalada una válvula de escape de gases. La tapa trasera tipo roscada con un grabado personalizado. Este diseño lo creó nuestro amigo José, uno de los tres involucrados en este proyecto. Y en la trasera pone Galeón España, 200 atmósferas, uno de tres. Esta tapa junto con la caja se sella a través de dos juntas de bitón. Lleva doble junta. La corona lleva triple junta. Tres juntas, dos interiores en el tubus y una exterior. La maquinaria es una ETA 2832, elabore, con datario negro, ajustada a dos segundos. Y la verdad que como podéis ver el segundero va súper fina. Va perfecta. Vamos a ver qué tal funciona este bisel. Clics limpios. Tiene 120 clics. Funciona a la perfección, ¿lo veis? Nada de holgura. Perfecto, una pasada. La esfera también la personalizamos aquí en España. Se la enviamos a un esferista para personalizarla con la inscripción de Galeón 2000 metros. Y el, la insignia del Galeón. Luego, una vez personalizada, yo le apliqué el lumen a las manecillas, a la esfera y al bisel. Superlumino va naranja. El cristal sobresale ligeramente del bisel. El inserto, por cierto, es cerámico. No es plástico ni de aluminio. Este es un inserto cerámico. Y luego tenemos la Corea, que es artesanal también. Vamos a entrascar la corona, para que veáis cómo funciona el secundero. Lo fino que va la maquinaria. El logotipo y la inscripción, Galeón 2000 metros. El lumen, no sé si se puede apreciar un poco. Lo apliqué en dos capas. Quedó perfecto. Esta ha sido la revisión del Galeón 2000 metros, un proyecto de tres aficionados a los relojes. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y no te olvides de darle a la campanilla. Y sin más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.